A los estudios de tu radio en este contacto directo 2019. Ayer por la tarde decíamos, se habían sucedido hechos en el Secretario de Trabajo. Claudio, estuviste ahí, tenemos en línea uno de los protagonistas, pero danos un pantallazo para ponernos en tema. Bien, cuando nos hicimos presente en el lugar estaban más o menos alrededor entre 75 y 80 trabajadores. Sí, esto fue más o menos a las 3 y media de la tarde. ¿Dónde me llega para hacerme presente ahí con el móvil? Porque estaban reclamando con quema de cubiertas, ahí en el lugar también, en Secretaría de Trabajo. Y bueno, por este reclamo, que ya viene desde el viernes, sabemos que durante el fin de semana no se pudo y no se puede hacer nada. Pero bueno, ayer tuvieron una reunión, que duró más o menos 3 horas la reunión con el hijo del empresario. Sí, y bueno, llegaron a un, vamos a decir, entre comillas, a un acuerdo. Pero bueno, ahora Felipe Barrios, que lo tenés en línea, va a explicar más eso. Pero a ver, estaban haciendo su reclamo, que es justo, ¿sí? Sus horas trabajadas ya de hace bastante. Y bueno, lo importante a todo esto, Jorge, que fue un reclamo muy pacífico y muy respetuoso de parte de los trabajadores. Muy bien. Felipe, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, buen día a la audiencia. Bueno, te volvemos a molestar y esperemos que por el bien de todos los trabajadores de la industria, no tengamos que hacerlo prontamente porque esto significará de que el acuerdo ha sido cumplido y que ustedes pueden volver a sus lugares de trabajo normalmente, cosa que seguramente lo va a poner en un lugar de satisfacción, ¿no? Mira, lamento no decirte, Jorgito, que lo mismo, Anel, lo teníamos nosotros. Pero en el día de hoy, que teníamos que tener depositada la quincena en el cajero, es más, nos habían dicho que tenían problema de transferencia de banco, así que se le iba a pagar la quincena en dos veces. Entonces, en el día de hoy, la mitad y el día de mañana la otra parte y todo lo que adeudaba de reajuste se iba a hacer efectivo entre el día de hoy y el miércoles. Bueno, sorpresa nuestra, hoy llegamos, no estaba hecho el primer depósito, digamos, de la mitad de la quincena. Encima, llegamos inclusive a ceder el tema de cobrarlo en dos veces. Y bueno, es el incumplimiento de la empresa y seguimos de vuelta, retomamos la medida. Habíamos acatado la conciliación, pero bueno, la gente se ofocó como si fuera una tomada de pelo de parte de la empresa diciendo que, bueno, se iba a solucionar de este tema en el cual nosotros habíamos acordado con ellos, de que, bueno, se lo trabamos ayer a la empresa, a los trabajadores en la asamblea de la tarde, la cual resolvió acatar la conciliación y volver a trabajar, ¿no? Y hasta mañana nos encontramos con este tema de que no está depositada la mitad de la plata de la quincena que supuestamente van a depositar. Así que, bueno, enfocada la gente, se decidió seguir con la medida. Yo lo presenté la nota en un acto de jolgorio, ¿no?, por este arreglo que ustedes habían logrado ayer a la tarde. A ver, déjame ser optimista. ¿No puede ser quizás una cuestión de clearing, de horarios bancarios? ¿Arrancamos hoy en este horario donde todavía quizás no esté el depósito? ¿O es ya algo que sistemáticamente viene por home banking y que ustedes lo tienen automático? Mirá, yo quisiera pensar igual que vos, Jorgito, y lo pienso muchas veces. Pero, viste, esto es el cuento del pastorcito, viste, que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y vino, viste, y se comió la oveja, el pastor, a todo. Entonces la gente está descreída totalmente, ¿por qué? Sí. Vos sabés que el que se quema con leche ve la vaca y llora, dice el dicho. Sí. Y la gente, bueno, se encontró con esto y ya, tal vez sea como vos decís, ¿eh? Coincido con vos, pues, que sea así, a ver, un problema financiero, un transfer, en fin, que existe y sabemos, pero, viste, es como que ya sos un imputado no procesado o un procesado no imputado, no sé, como decirte, no te crema nadie ya. Pero, ¿y cuál es el fin de hacer esto? Llegar ayer a una conciliación, movilizar a la gente, a los operarios, al sindicato, y en 12 horas volver para atrás. No es jugar al desgaste, no es buscar alguna situación de un posicionamiento donde la gente se resigne, donde la gente le están metiendo una presión para después condicionar algunas otras cosas. ¿Cuál es? Es un intríngulo que uno se pregunta y no sabe saber cuál es el camino. Exactamente, aparte, a ver, vos nos escuchás hablar y estás en Alicia, en el país de la maravilla, viste, y vos decís todo que sí. Ahora, a la hora de concretar, es todo lo contrario, o sea, todo lo que se predica no se practica. Ayer, cuando llegamos a este entendimiento, me pareció una cosa loable y lógica, de que te decía, bueno, el problema de dinero que tenía por la transferencia de los bancos, que tenía que hacer ciertas cuestiones, iba a llevar a que iba a pagar una parte el día de hoy martes y terminar de pagar el día miércoles. Y a sentarnos a ver otros puntos, la comisión, eso quedaba con los delegados ya internamente, a ver los puntos internos de fábrica que había que negociar, arreglar, en fin, las peticiones que había, las cosas que había que... común de adentro de un establecimiento que cotidianamente suscita, ¿no? Llámese elementos de seguridad, ropa de trabajo, en fin, ya cosas importantes, pero de menor interés que tiene el trabajador. El trabajador quiere ir a trabajar, volver a su casa, y bueno, el día de la quincena cobrar y punto, y cobrar lo que corresponde. Eso sería lo lógico y lo ideal que tiene que pasar. Pero bueno, nos encontramos esta mañana con esa... El aguinaldo lo cobramos en cuota. Y ayer nos decían los compañeros, nosotros no somos electrodomésticos para cobrar en cuota, dice. ¿Viste que un electrodoméstico se vende en cuota? Bueno, esto no es así. Y le decíamos nosotros a los trabajadores que tenían razón, pero que bueno, dadas las circunstancias que se había vivido y con todo este tema, vamos a poner de nuestra parte, primero porque es legal, aceptar la conciliación obligatoria corresponde. Y se aceptó, se levantó ayer a la tarde, y esta mañana entramos a trabajar y nos encontramos con eso. Bueno, hacer una asamblea nuevamente. Están a foja cero. Y estamos a foja cero, así que volvimos, porque entendemos que la empresa rompió la conciliación obligatoria, no dio cumplimiento. Entonces, si la empresa no se vino, no dio cumplimiento a eso, imagínate a los trabajadores como estamos. ¿Quién representa a la empresa en la negociación? Y ayer estuvo el hijo, que es el vicepresidente de la empresa, juntamente con el doctor Leudat, Fabián Leudat, de acá, que es el representante de Trado, ¿no?, de la empresa. Ajá, bien. Te pregunto, en la intimidad, ¿cómo es el trato desde el empresariado para con los empleados en el cotidiano, más allá de este problema puntual? No, no existe. Lo que existe es un trato discriminativo con el operario común. No hay susceptibilidad de parte de la empresa. Es cuando un trabajador pide algo, es como que parece que está alterando el orden de la empresa, algo que le corresponde. No solamente en lo económico, en lo laboral. A veces se solicita un elemento de seguridad y lo reclama de repente dos o tres veces, ya es como que ese trabajador está fuera del lugar. No tiene, no tiene, no hay. No existe. El diálogo de la empresa debería ser primero con la comisión interna para tener el trato con los trabajadores. Yo decía el otro día, el dueño de fábrica, que es el padre de este hombre que fue ayer, que es el presidente de la empresa, Juan Carlos Campanera, salió en una foto con el corredor del TC, Matías Rossi, con un champán Pumerí, adelante, sentado a los dos. Y me parece bien, o sea, debe tener la suficiente capacidad para comprar la fábrica de Pumerí, en fin, y se la puede tomar todo. Pero justo en un acto de fin de año que no cobramos ni la guinaldo, que no cobramos nada de estas cuestiones, ni siquiera la empresa se dignó a regalarle a sus trabajadores una sidra. No tiene la obligación, pero es un gesto que todos los empleadores tienen a fin de año con sus empleados. Bueno, no hubo siquiera ese gesto. Entonces, como que no tiene, creo que ni en la memoria tiene al trabajador. Debe tener solamente el trabajo y los números del trabajo. Después, si el trabajador es un ser humano o es un robó, en la empresa no tiene en cuenta, porque si no, no deberían proceder de la forma que vienen procediendo. Felipe... Te sentás, Jorge, hablás con ellos, y ellos te plantean, ya te digo, el País de la Maravilla, y son más buenos que Papá Noel, yo te digo. ¿Cómo es la continuidad después de este fracaso del no cobro? No, y ahora hasta la gente está, más allá de lo enardecida y todo que está, está parada y, bueno, quiere cobrar toda la plata, ahora no quiere nada. A ver, ejemplo, podría decir, está mal la liquidación, está faltando esto y esto y esto, y ellos te dicen, bueno, traigamos a usted los números. Es como que te chicanean, porque ellos saben lo que está faltando, ellos saben lo que está bien liquidado y mal, pero te chicanean diciendo, bueno, a ver, yo te pagué, ¿y qué te estoy debiendo? Y después te presentás con lo que te está debiendo, y dices, bueno, ese lo voy a pagar dentro de 15 días, un mes, o... No sé, a ver, cuando pueda se lo pago. Claro. La gente lo necesita hoy, no, dentro de 15 días. Exacto. Tiene que pagar la luz hoy, el gas hoy, ir al almacén hoy. Exacto. ¿Vos sabés que todos los vencimientos, Jorge, están hoy? El día 3, 4 fue el día que ya estaban todos los vencimientos de servicio, inclusive aquellos que deben pagar alquileres. Sí. Bueno, más allá de la... A ver, de las obligaciones que tienen los compañeros de trabajo, la obligación de la empresa es cumplir. Sabe que el 20 y los 5 tenés que pagar la quincena, punto. Pagarle, chao. El que te faltó un día seguramente se lo descontará, o no sé, si estuvo enfermo, ahora está el promedio, en fin, pero vos los 20 y los 5 tenés que poner la quincena, listo. El quinto día hábil ya tiene que estar la plata más tardar, porque el cuarto día hábil tiene que estar la plata en el banco. Así que la empresa es mala, malas personas las que manejan la empresa. Felipe, nos mantendremos, desgraciadamente, en diálogo entonces. Pensábamos que íbamos a terminar acá, pero la circunstancia hace que tengamos que seguir estando en alerta, estando junto a ustedes, apoyándonos, dándole aire para que la comunidad conozca la problemática. No sé si chicas tienen algo para preguntarle, ¿no? Si me permitís. Felipe, ¿qué tal te habla, Claudia? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te vas? Bien, ayer estuve presente, como decíamos en el inicio de esta nota, ahí en Secretaría de Trabajo, cuando salió el hijo del empresario, lo noté con una manera muy soberbia hacia los trabajadores, donde los trabajadores no se aguantaron y, bueno, tuvieron que decir algo, ¿no? Pero nunca se detuvo en un minuto, ni siquiera con nosotros, con el medio, para aclarar o para decir algo. Me comentaron los compañeros cuando salimos, nos comentaron de que aparte te llevó con la camioneta casi por delante. Sí, sí, fue muy agresiva de su parte. Bueno, esa es la temática, la forma que se mueven ellos. Son así, ellos se mueven así. Porque una persona respetuosa, primero, no debería salir de la manera despectiva como salió con esa sonrisa socarrona, todo lo contrario. Sería muy bueno y sería de hombre plantarse y decir, vengan, señor, ustedes son mis trabajadores, les voy a plantear cuál es el problema. Pero como son gente que no tienen ningún tipo de valores, entonces no lo pueden hacer. Lo que tienen son plata, pero valores ninguno. Muy bien, Felipe. Y tenían un plazo de 15 días desde ayer, digamos, que sabemos que hoy siguen desde cero. Pero, ¿estaba previsto ese plazo, digamos? Sí, no, la consideración uno la tiene que acatar, porque eso es obligatoria, por eso es consideración obligatoria. Y nosotros la acatamos. El tema es que esta mañana, cuando se encontraron que no se dio cumplimiento a la primera mitad, porque encima hemos aceptado que se pague en dos partes la quincena. Esto es la primera vez en la vida. Que le donto, ¿no? Que nosotros vamos a cobrar la quincena en dos partes. Primero un día, después otro día la otra mitad. Entendemos el problema de las transferencias bancarias, la plata de los bancos. Pero bueno, lo que nosotros decimos es que yo entiendo y cumplo esto, pero resulta que vos no cumplís. Esa fue la reacción de la empresa. Esa fue la reacción de la gente. Al no haber de vuelta cumplimentado los que se habían comprometido, bueno, se volvió a la medida de fuerza, Claudia. Felipe, te mando un abrazo, te despido. Un saludo ahí a todos los muchachos que trabajan en Donto y ojalá puedan encontrar una solución lo más pronto posible. Serán dadas, Jorge, gracias por el espacio. Bendiciones para todos. Gracias. Felipe Barrio, el representante sindical de los obreros de la curtiembre y de la industria del cuero, representado en este caso en la fábrica Donto en nuestra ciudad de Valadero. Con toda la problemática que parecía que tenía un final y que sin embargo esta novela continúa. Y la mejor música.